¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es el lugar. Heard que tienes un lugar en el night shift. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, cojones! ¡Mierda! ¡Another! ¡No! ¡Ay! ¡Presten atención a sus pensamientos! ¡Crean su realidad! ¡La negatividad y el esquepticismo no les ayudan a ustedes o hallar a la fe! ¡Vamos! ¡No dejadlos aquí! Nos ayudará a reconstruir el paraíso con velocidad y facilidad. ¡Mierda! A especial anunciación del presidente Antón Castillo. Hay líneas, y hay líneas. ¡No dejadlos aquí! ¡Sacidium Esperanza está en marcha! ¡Locadlos! ¡Sacidium Esperanza está en marcha! ¡No le da Terra está conmigo! ¡Sacidium! ¡Sacid Vale! ¡hehehe! ¡H3 Main 2! ¡H3 Main 2! ¡Afdam de poder! ¡At69azo! ¡In approximately 20 knife obviously! ¡Eagle randomizedма abasta... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! Dani, ¿qué está pasando? ¿Estás dentro? Estoy dentro. ¿Estás viendo Anton? ¡Dani! No hay nadie aquí. Clara, creo que la sesión está grabando. ¡Es un set-up! ¡Anton, los soldados vienen para ti! ¡Vámonos! 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 ¡I was the lucky one! ¿Qué es tu nombre? ¡Dani! ¿Y tú? ¡Vámonos! 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 Y a Joaquín Sargán. ¡Didná escucharme! ¡¿Y tú? Porque... ...yo eres el bad. Porque... ...es un burro, Diego. He nac detto de mayor. Pero no no ha llegado? ¡V einem poder! ¡No te vas! ¡T skull de mí! ¡D saneido! ¡P ¿Cuándo iré? ¿Cuándo iré? ¿Tienes familia? No. ¿Tienes que buscar un chiamaco? Debería ir a Yara. Él no va a durar hasta que todos los de vosotros. ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Hey Dani! My papá is sick. That's why he's not here. ¡Suscríbete! 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 ¡Cono! She's beautiful. Mind if I do, Castillo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Original al cien por ciento Open y torsa un movimiento Esta gestión me permite el comienzo Vámonos Esta gestión me permite el comienzo Esta gestión me permite el comienzo Esta gestión me permite el comienzo No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey, I'm driving up to the hotel! I can sneak you past the guards. Hop in. Oh shit, you're doing this mission? Hell yeah, I hate dentists Me too They say when you're in her chair You either give up information Or your life Or both And I'm going to have to find Hugo quickly Our scouts already in position And ready to help You heard Yelena earlier That was the voice we needed Sometimes it's hard to tell if we're winning or losing, you know We're going to win this thing I promise you that Hold on Checkbox Stay quiet What's your business? Delivery from command Yeah, okay Open up and let's take a look I don't know It's only for your boss to open I don't even know what's inside The fuck you're talking about? Hey, that's what I was told You can open it if you want The dentist said nobody was allowed to look inside Oh, it's for her Fuck that Go on Head up I don't know N- WIDEMIPRO ق WIDEMIPRO WIDEMIPRO So Let's call Alright Hold on ¡Gracias! The dentist is already in there with him. Pinga. I thought dentists were always late. Not this one. Flavta, don't fall down. ...the dentist, you'll need a car. You need a gun. You're the ultimate man. Fire. Fire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, and I'm working on a gift for you. Gift? The hotel. I'm taking it. They have tortured their last guerrilla here. You're sure you're not la moral, Thani? I'm just saying. ¡Vamos aquí! ¿Qué quieres que los pueblos de Yara se sabe sobre el conflicto? Conflicto? Es como lo que pasa. En los rumores de todo, no hay guerra. Al menos no en este lugar en el norte de Yara. ¿A mi verdad, admiral? No es una guerra. Los criminales de la libertad serán desistentes. No somos dinero, no somos dinero. ¿Has escuchado? Libertadores. Esto significa chica. Ella significa negocio. ¿Y qué es la violencia de la violencia de la violencia? ¿Quién que atacan a los militares de Yara? O sea, no es una verdadera guerra. Mi estrategia es... Y me ha ayudado con la estrategia. Tengo décadas de experiencia. Tengo un negocio de seguridad. El norte está seguro. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad. No prea capas, por nada. Eso es un corte. Tengo que ir. Señor presidente. Admiral. So lovely to hear your voice. If I could ask, how is it that a group of school children in El Este are inflicting the highest number of active duty casualties of this war? Admiral? They, um, they have support from Libertad and the legends. I've always taken a personal interest in your career. Handpicked you out of the academy. But make no mistake. There were more experienced, more qualified, and more intelligent officers in line before you. You stood out for one simple reason. Si, señor presidente. You were a woman in uniform. And now, you could be the highest ranking woman ever. To have her head on a pike. Gracias, señor presidente. I'm dead. They're dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. Outside the coast. I'm dead. I'm dead. I'll get to her. Hello. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! El Tigre, I'm at the museum. So am I. If you want to see photographs of us when we were young and dumb, put your gun away and walk in like a tourista. Other than other staff are the true Yarens, agents of truth, order, and loyalty. Every Yarens must ask themselves. On which side do you stand? Come on, I don't bite. Oye. Another day, another double ship. El Tigre! Is Carlito a fucking tank? Por supuesto. What were you expecting? He's Carlito. We're pissed off. I'm talking. I've got the gun. You take the wheel. Get us out of here. Get out of the mochito. What are you expecting? What are you expecting? I can't get back to carry him out of here. You can fix him. Well, Tigre and Carlito together again. Baby Jangle, don't be the driver's seat. I've got a gun. Ha! This will work. Wait for it. Ha! 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 Baby Tigre, you did it! You should have said from the beginning that Carlito was a tank. Yeah! Whoa! What are you talking about? It's Carlito. Everyone knows Carlito. Baby Tigre, there's a cave we used during La Revolucion. Take a left on the road. Get to the nearby bridge. Nothing will stand in our way. Get out. Get out. Get the deputy! Get out! Get out. K, ¡Suscríbete! ¡You should've said from the beggining ¡That Carlito was a tank! ¡Yeah, whoa! ¡What are you talking about?! ¡He's Carlito! ¡Everyone knows Carlito! ¡¡Belicí tal, Jai! There's a game we used during La Revolución Take a left on the road Get to the nearby bridge Nothing will standing our way ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No estás ready! ¡Belito! ¡Belito, tigre! ¡You did it! Moresos, ¿c �ien? ¡No! Vamos a recorrer el de la guerra, pero no es que... ¡No! ¡Aberta! ¡Belito, no! ¡Belito, tigre! ¡Belito, no! ¡Moresos, tu! ¡Belito! ¡Belito, tigre! ¡Moresos, ya que está vantue! ¿Qué es que le justamente hace aquí? ¡El que la mierda está haciendo aquí? ¡Clarito, quiera det Bryito para él! ¡No es que le para la casa! Mi compay. ¿Cuántos años desde que has estado en esta montaña? Muchos. Carlito y yo, tenemos muchas buenas memorias. Time para hacer algunos nuevos. Debería ir con nosotros, hermano. La guerra es over. Cuando estemos todos libres. ¡Sí! ¡Como! ¡Como! ¡Es va a ser bueno! ¡Como! ¡Como! La guerra es over cuando todos nos están libres. ¿Cuándo empezaste a decir, Lobo? Cuando finalmente se... ¡Como! 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 ¡Como!